Comunidad Cristiana Betel, de la ciudad de Cuautla, Morelos, abre sus puertas para compartir un mensaje que edificará sus vidas a través de la Palabra de Dios. Con ustedes, nuestro pastor, Oscar Hernández. Con ustedes, nuestro pastor, Oscar Hernández. Donde nos hace una advertencia sobre los falsos maestros, pero también nos da la pauta a depender totalmente del Espíritu Santo. La Biblia dice, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros, oísteis que el anticristo viene. Hacia ahora han surgido muchos anticristos. Por eso conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad. Sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio, permanece en vosotros. También vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo. La vida verdadera y eterna. Os he escrito esto para sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas. Y es verdadera y no es mentira. Según ella, os ha enseñado. Permaneced en Él. ¡Guau! ¡Cuánta sabiduría hay en este pasaje! En la iglesia primitiva se había levantado a opositores del Evangelio entre la iglesia misma. Habían desparramado falsa enseñanza para confundir a la iglesia. Pero el apóstol Juan les dejó saber que tenían el discernimiento, sí, del Espíritu Santo para filtrar la enseñanza que recibían. Al igual, cada uno de nosotros tenemos el Espíritu y la Palabra de Dios para discernir lo que escuchamos. El apóstol Juan escribió una carta a la comunidad cristiana porque se habían levantado muchas personas en contra del Evangelio. Los identifica como anticristos porque difundían enseñanzas falsas sobre Jesús. Por extensión, el término podría referirse a cualquiera que se oponga a Jesús. Juan escribió que aunque los que anticristos surgieron de la comunidad cristiana, que eso es lo que a veces a mí me hace rascar la cabeza, me hace pensar, me llena de muchas cosas en mi mente en saber que estos anticristos surgieron de la comunidad cristiana. Los falsos maestros pueden seguir saliendo de las mismas comunidades cristianas. Y aunque ellos en ese tiempo salieron de ahí, no representaron los puntos de vista de la comunidad de fe o de Jesús. Ellos negaban que Jesús fuera el ungido de Dios, el Mesías, que sufrió y murió como humano. Es posible escuchar de personas que alguna vez seguían el camino o que estén en él y enseñan falsas enseñanzas. Más que nunca, con la fácil accesibilidad e información podemos escuchar todo tipo de enseñanza ahora a través del internet o de los medios de comunicación. Tenemos que discernir lo que escuchamos, sí, a través del filtro de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Juan, por último, acierta que Dios había derramado su Espíritu Santo sobre cada genuino creciente de Jesús y que la unción de su Espíritu les proporcionó el discernimiento necesario para rechazar la falsa enseñanza de los anticristos. Ellos habían negado que Jesús era el Cristo, pero Juan acertó que sólo Jesús era el camino al Padre Celestial y apeló a la guía del Espíritu Santo en la vida de los creyentes que nos ayuda a discernir la verdad de la falsedad. El Espíritu Santo, sí, nos asisten en discernir lo que viene de Dios. Él nunca contradeciría lo que ya fue escrito en la palabra. Ahora, siendo seguidores de Jesús, debemos de luchar en ser sensibles a la guía y al discernimiento que nos ofrece el Espíritu Santo. Recuerda que Él siempre nos guiará a toda verdad. Así que, bueno, es tiempo de saber discernir, tener alarma, alerta en nuestras vidas de que es probable que sigan habiendo falsos profetas o tener cuidado como padres para con nuestros hijos en lo que escuchan, observan, ven a través del Internet y de tantas facilidades que tenemos hoy en día para a veces escuchar muchas barbaridades en contra de la palabra de Dios, en contra del Señor Jesucristo. Ánimo, podemos, hagamos esta labor. Señor, dejemos que el discernimiento en la palabra y en el Espíritu Santo sea excelente en una intimidad perfecta con ellos y que podamos caminar en la perfección como cristianos. Que el resto de este día siga siendo favorable a tu existencia. Mándame un correo a OscarHP07.com Me va a dar mucho gusto escuchar tu punto de vista. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Esperando que haya sido de utilidad este mensaje, deseamos lo mejor para cada uno de ustedes. Búscanos a través de Facebook como Comunidad Cristiana de T. Hasta pronto.